Música 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 Bueno pues aquí viene un tren, vamos a ver que tiene Estoy en medio de la lluvia Estaba el lampagueando Sabí, pero me avisaron que viene un tren Pero bueno, vamos a ver que tiene Bueno pues aquí viene Vamos a esperarlo, si ven que Según vibra este, la cámara Es porque, está cayendo gotas de agua Pero bueno, aquí viene Música Música Aquí viene Música Música Es que va muy lento porque Es que Se vino muy fuerte el aire Música 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 Y la 4613, una S-44C, una Ejebo, KC-C Lines, no manches, no manches, mi primera 10-4 de KC-C Lines En mi canal, el Directo Norte Granolero Matamoros Monterrey Mira, es que va muy lento porque la lluvia Esta vez sí lo voy a editar en, no sé si en InShot o en Vivo Video Pero bueno, o le puedo, este, aumentarle la velocidad Ah, pues es cierto, le puedo aumentar la velocidad Pero bueno Bueno, voy a poner la cámara rápida y ahí nos vemos al final ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!